Desde la Diputación de Ciudad Real lanzamos un paquete de medidas que alcanzan los 32 millones de euros que ponemos a disposición de los ayuntamientos de la provincia para que tengan liquidez, para que puedan hacer frente a todos los pagos ordinarios y extraordinarios que les urjan con ocasión de la crisis del coronavirus y también dirigidas a los ciudadanos. En la medida en que cobramos los tributos de los ayuntamientos, lo que hacemos es aplazar los pagos y no apremiarles para que aquellos que se han visto afectados por situaciones de desempleo, por cierre de sus empresas, no sientan el agobio de tener que pagar de inmediato los tributos que les giran los ayuntamientos. Se trata también de poner en marcha ayudas de emergencia dirigidas a las personas más vulnerables para que puedan tener asegurado tanto los alimentos como los productos de higiene y sin duda que no le falten durante todos estos días de confinamiento. Movilizar recursos en definitiva para atender a los pueblos, a las ciudades y a los hombres y mujeres de nuestra provincia.